Para unos la caminata es una forma de hacer ejercicio, para otros es una forma de enseñar un mensaje positivo en la comunidad. Más de 300 personas se reunieron temprano el día de hoy con una meta en mente, apoyar a los inmigrantes en una caminata pacífica. El recorrido más bien conocido como el Camino del Inmigrante fue organizado por varias iglesias de Oklahoma City y tuvo una distancia de por lo menos 6.4 millas empezando en el sur hasta el centro de la ciudad. Nosotros creemos que esa es la manera más efectiva de hacer cambios. El propósito de ahora es enseñar a la gente que mira más como yo, la gente de Huera, que hay personas de fe que creen que este problema de inmigración es importante. Además hablamos con algunos participantes que nos dieron su razón por haber tenido presencia en esta caminata. Yo pienso que la meta es de que se llegue, de que se llegue a los grandes gobernantes, especialmente a nuestro presidente o al Congreso y que reflexionen, ¿sabes qué? Los hispanos somos gente trabajadora. Porque es lo que debemos que hacer todos para la comunidad, para saber, para que sepan todos los inmigrantes que los estamos apoyando, porque todos hemos pasado por eso, por eso estoy aquí. También hablamos con una estudiante quien es indocumentada sobre qué le parece este tipo de iniciativas de la gente que apoya a la comunidad inmigrante. Yo me siento muy feliz, me siento que no estoy sola, que hay mucha gente que entiende que son americanos y que no todos somos lo que pensamos que son. Y que hay gente hispana que quiere que si los unimos todos, podemos hacer una diferencia buena. ¿Pero se cumplió el propósito de unir a la gente para una buena causa? Yo creo que sí, si ustedes pueden mirar, tenemos una variedad de gente aquí. No somos puros gringos ni puros hispanos aquí. Hemos venido juntos para participar y mostrar a nuestra ciudad que estamos unidos en este propósito. El pastor también comentó que hay planes de seguir estos eventos en el futuro para enseñar a la gente que juntos se puede cumplir muchas cosas. Para Telemundo Acción Oklahoma, Alfredo Sánchez.